Moda para niñas según mi opinión. Parte 2. Está muy hermoso. No. Me gusta el outfit. Ni siquiera debo explicarlo, es un no. No. Me gusta mucho. Hay mejores. Claro que sí. No. Tendría que pensarlo. Tal vez. Súper sí. Sí. Sí, está muy lindo. Sí. 50-50. Está muy hermoso. Sí. Sí, está muy lindo. 50-50. No. Los colores son lindos. Claro que sí. 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 No me gusta. Está muy hermoso. Sí. Tendría que pensarlo. Nunca. Me parece inadecuado. Está muy hermoso. No. Los colores son lindos. Sí. Nunca. Claro que sí. Está muy hermoso. Jamás. Está muy hermoso. Me gusta mucho. Recuerden que son opiniones propias. Está muy hermoso. No.